Tierra Bomba Tierra Bomba es un lugar muy mágico y en el tema artístico es una buena posibilidad de uno poder mostrar la belleza que tiene Tierra Bomba hacia otras personas. Creo que Tierra Bomba tiene muchas cosas buenas que son chéveres para poder uno ilustrar en las paredes. El mural que pintamos acá queríamos mostrar la problemática que tiene la isla desde hace muchos años, el problema del agua potable. Ellos tienen que cargar el agua y lo hacen las mujeres, hombres y niños. Al no contar con un sistema de acueducto queríamos un poco realzar el esfuerzo que ellos diariamente tienen que hacer para conseguir el agua y llevarla hasta sus casas. Lo admiran y es chévere que ellos hagan parte de este proyecto pintando con nosotros. Creo que es una muy buena forma también para ellos de aprender y que espero que en algún futuro alguno pueda ser un gran artista. Eso sería muy gratificante para nosotros. Muchos de los otros niños que hemos estado trabajando con toda esta semana están ayudando a mezclar la pintura, cargar la pintura. Justo, genuinamente, se sienten alrededor con nosotros, se involucran. La idea es aquí en Tierra Bomba poder hacer un corredor de arte urbano. Esto puede generarle otras entradas económicas a la gente. Entonces es muy bueno que la gente se apropie de lo que tiene. Y si puedes traer gente de afuera que hay una mano y poder tener un corredor extra turístico, pues la gente va a tener mejores opciones de vida y va a generar muchas más cosas para ellos y para sus hijos. Creo que la arte es muy importante para los niños porque es muy relajante, muy terapéutico. Es algo donde pueden expandirse con su imaginación. Es algo que pueden hacer juntos o en su propia, así que es genial en todos los alrededores. Es algo que puede hacer, es algo que puede hacer, es algo que puede hacer, es algo que puede hacer. Es una manera genial de dar mensajes, de expresarse a ti mismo, lo que es obviamente muy importante para los niños. Es abrir muchas oportunidades, es genial.